Muchas gracias, María Eugenia, buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, intendentes. Gracias también, Pablo, por acompañarnos. Todavía no sé bien qué hora es, porque estoy con el cambio de horario de venir de la India, pero creo que es de mañana. Lo que sí quiero destacar es qué particularidad esto, qué viral. Y Macri y el gato, termina en las horas del arroyo del gato. Es una cosa bastante particular.